Él iba a muchas sucursales y tenía esas tendencias, o sea que decir que, por ejemplo, cuando lo atendían, si lo atendía una persona moderna, le cagaba. De alguna manera, HBO y Warner sí tenían como sus franquicias enormes, pero quisieron aplicar la de Netflix. Todo lo que está pasando hasta ahorita con Warner y todo eso es el producto del verdadero Flashpoint, amigo. Sepa, y de repente ves a tu Pokémon twerkeando, y es como, ¿qué? Bajando la defensa, moviendo el culo. En la terraza, todos íbamos a mi pie, y era como, no puedes dar en la zona Gandhi. ¿Por qué tanto me pasó eso? Ah, justo. Sí nos contaste. No, fui con Laksh, ahorita a un restaurante, no me acuerdo cuál era. No sé por qué piensan, si no era grill, y dije, no puede comerla. No, 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 no. ¿Y a qué fue ella? A juzgarlos a todos, a señalarlo. Fuimos a un restaurante, híjole, no me acuerdo muy bien ahorita, pero primero nos dieron menú en español y todo, y ya, el mesero se olvidó de nosotros, y vino un nuevo mesero, y nos trajo un menú en inglés. Ven a más, güey, qué pedo. O sea, yo sé que... Qué horror, pero neta, o sea, a Mario le han pasado esas cosas varias veces en su vida, y cada vez que le pasa, como que se excita, como que la testosterona crece. Yo, yo en su ofensa, yo sé que él y Laksh, si parecen muy, 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 son muy blancos, y de hecho me daría risa que ver a Abby y a David yendo al sonar a grill, porque Abby le sentaría en la terracita, y señor no se siente, está por acá y lo llevaría en el baile. Van a creer que soy como su chofer o algo así. Ay, este TikTok me mandó. Ay, usted come con su chofer, claro, no, tenemos algo especial para ellos. Qué moderna. Qué moderna. Ahora tiene sentido, es que yo no sé muy bien lo de él. Qué estéric, ¿no? Qué estéric. Yo no entiendo muy bien lo del Sonora, pero me mandó Emma este TikTok. Mi mamá lo desconectado que está Mario con El País, lo amo. Cuando. ¿Y si sabes quién es ese? ¿Y si sabes quién es ese? Sí, eso es Renata. No, güey, ¿cómo va a ser Renata? Renata era la novia. Viendo cómo sientan a mi novia en el lado güero. ¡Renata! En el lado güero. ¡A mí! ¡Renata! ¡Diles que sí te conozco! Ahorita le pasamos unas alitas a la joven. ¿O qué comen ellos, eh? ¿Por qué? ¿Qué comen? Oiga, este, disculpe, ¿a su chofer puede comer tortillas y frijoles? Ajá. Híjole. Nunca lo he visto sin una señor, pero yo le pregunto. Ya me imagino a David y yo vamos, nos van sentando y, oigan, y aquí, este, ¿saben qué? De desayunar están muy buenos los hotkeys. ¿Han comido hotkeys o puras tortillas con frijoles? Los hotkeys. Los hotkeys. A ver, cuéntanos, cuando empiece el Ceno Show, ¿sí, qué? Sí, ya, ya, ya. Ahorita van a ver cómo va a empezar. Bienvenidos a un Ceno Show más, como cada lunes, como siempre, con MarioK23, Pantimedias, Javo y yo, Dizzy, Ali, en esto que es... ¿Qué iban a decir? Su Ceno Show. Cuéntanos el chisme de... Bueno, sí, es que justamente como muchos enteraron, este... No, pues es que como muchos enteraron... No, 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 Mario, Mario, ¿el chisme de qué? Es que no alcanzas... Ah, ya, perdón. Pues ya nos contó. Pero... Ah, pero en específico... No, pero quiere saber qué es lo que pasó, que en realidad que es bueno. Quiere que digan hombres que vuelen cabezas... Como pueden ver, no está toda la alineación de Ceno Manoide, eso es porque Mario mandó a CELA a la zona Gandhi, y dice que eso es el próximo, y David, pronto esta va a ser como Ceno Gandhi y Ceno Mauset. Exacto, de hecho, en este Ceno, va a ser el Ceno Güero, va a estar este... Va a estar Lalo, va a estar... Bueno, Eddie Wolf, va a estar Mario XXIII, a ver otro... ¿Ema? ¿Quién más güero? No, es que Emma ahí se va, está chocolatado, ¿no? Yo me quiero quedar con él. Avis Blanca. Les... Bueno, a ver qué dice ella, pero les pasamos a... Les fichamos a... En el lado, en el lado, este... ¿Cómo decían? Cobrizo. Cobrizo, este es humilde. Vamos, va a estar Sean, va a estar Javi, este... Voy a estar yo, y primero Dios, Emma. Y... Emma está en los dos. Emma, no, Emma se los... Emma está en los dos porque nadie puede costear realmente ir al... Es que el problema con Emma es de que, este... Es del lado prieto, pero él puede justificar estar en el lado güero. O sea, su cartera es muy güera. Bueno, primero que nada, porque todo el mundo, como dicen, se la están tragando sin concepto, sin contexto. Entonces, ahorita les va el contexto. Ajá. Este... Pues, Mi México Mágico nos regaló otro episodio de racismo tradicional de esos que les gusta denunciar a Tenoch Huerta el namor. De... De... De esta... No va a tener plan. Será que... Bueno, lo que pasa es que... América Chávez y Namor sean suficientes como para cambiar las cosas. Nah. Nah. Perfecto, perfecto. No, no, no. Pero la cosa aquí es de que... Hay un restaurante en México que es muy famoso por tener unos tacos muy caros y muy culeros llamado el Sonora Grill. Es el lugar que popularizó estos triangulitos. Los que sabes que tus tacos van a estar culeros cuando vienen servidos en estos triangulitos así. En esos... En los servilleteros. Sí, como servilleteros que los ponen ahí, que nada más van a ver tres. Es decir, están mejor los de la esquina. Sí. Entonces, bueno, el Sonora Grill es muy infame porque es un lugar muy caro con productos bastante normales. O sea, la verdad, pues unos tacos son unos tacos, no es por mal pedo. Pero aparentemente dijeron, no, 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 esa reputación no me gusta y decidieron renovar su imagen y resulta que tienen prácticas de segregación racial dentro de sus restaurantes. Hola. ¿Cómo está esto? En la semana se denunció que en el Sonora Grill, los meseros tenían como una directriz de que de manera no oficial el restaurante está dividido en dos, la zona Gandhi y la zona Mauset. Entonces, la zona Mauset es para todos los comensales que cumplan los estándares estéticos de lo que se espera de un comensal, de un restaurante. Y culturalmente, nota de cultural, ¿qué o quién era Mauset? ¿Jaime Mauset? No sé de dónde venga, ¿no? ¿Por qué es Mauset, güey? O sea... O sea, porque si la otra zona era Gandhi, yo estoy esperando un símil al nivel, ¿no? Por lo menos. Mario, puedes buscar quién era Mauset. A mí se escribe Mauset, no sé si es con Mauset. Mauset. No sé si es con ese, pero ahorita vemos quién es. No, ahorita va a salir Sonora Grill. Sonora Grill. Ahorita va a ser por... Mouset, Liz Mauset, el futbolista francés con la solidaridad senegalesa. No, creo porque él es... Fútbolista. No, no creo que sea por eso. Yo dije futbolista y este Javi se iba a ir por el lado donde nos iban a clansurar. No, pues es un afroamericano y no creo que tenga, porque es justo todo el objetivo contrario a lo que está... a lo que está haciendo esta ropa. Pero está donde, bueno, ahorita no es importante. O sea, bueno, también de mexicano wannabe, le pusieron Mauset porque sonaba francés. Ajá, como francés. Históricamente, el mexicano promedio tiene ahí un crush extraño con Francia para sentirse... Desde Porfirio Díaz, güey. Exacto, exacto. Desde Porfirio Díaz se nos pegó lo de, ay, no, qué chido son los franceses. Múlala, señor francés. A ver si hay alguien así, pero el punto es de que la zona Mauset era para quienes cumplían estos estándares estéticos, a.k.a. ser blanco caucásico. Y la zona Gandhi era para la gente de, 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 de tez morena, este... ¿Al chile se le asuntaran en un lugar que dice Gandhi? Creo que sí se refieren a... ¿Al futbolista? No sé por qué. No encuentras otro. No, no, pero Mauset es la zona para blancos. ¿En serio? Sí, o sea, la zona Gandhi era... Es que es justo eso, o sea, se supone que ellos decían estéticos y los que estaban... Staff que trabajaba ahí empezó a denunciar que, por ejemplo, llegaban y que el gerente se enojaba y decía, oye, ¿sabes qué? No puedes sentar a esas personas aquí, porque este lugar está reservado para otro tipo de clientes. Dice, ¿qué otro tipo de clientes? Pues ya sabes, los que compran como nuestras normas estéticas, dicen, sí, todos vienen trajeados, pues bien, no veo cuál es el problema. No, 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 es como ellos. ¿Tienes que ir al Sonora Grill trajeado? Señores, señores trajeados y de lana, si tienen lana, no vayan a parar hasta el Sonora Grill, hijos. No, que era justo eso, o sea, llega y era como de, este, no, 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 como los de allá y eran vatos que decía que incluso no... El barro no te quita lo naco, güey. Es que es eso, güey. El güey llega y dice, como los de allá, y eran vatos que estaban igual tra... Trajeados, pero eran blancos, era como la única diferencia. Y luego se empezó a denunciar que es el socio, que era el que estaba aquí, que es un argentino, él iba a muchas sucursales y tenía esas tendencias, o sea, que decir que, por ejemplo, cuando lo atendían, si lo atendía una persona moderna, le cagaba, que llegaba a despedir a gente, que es una marada porque México está lleno de gente morena, pero pues obviamente este tipo aparentemente, o sea, presuntamente, es un racista de mierda, y pues obviamente es una política que se toma ahí, y de hecho salió un TikTok de una chava que también trabajó como mesera y ella dijo que ella trabajaba en otra sucursal a la que está denunciando, pero que las prácticas eran... Similares. Las mismas. Y la neta, fuera de mame, no me sorprendería porque como la neta, sí son prácticas que la gente toma, y que normalmente no las vemos tan explayadas así, pero es algo que nos gustó, no pasa en México, y pues ahorita Sonora Grill está en la mira de todos. Amé, que hubo una diputada que se llamaba América, quién sabe qué chingas, una diputada del PAN. América Chávez. América Chávez es diputada del PAN, lo escuchó primero en Salomenoide. No, es una diputada del PAN que se llama América, no sé, pero subió un artículo, o sea, había una foto de ella enfrente del Sonora Grill, y dice, pero has de cuenta que es una chava que es, pues, o sea, morena, pero no tan moneda, es como de mi tono de piel, pero tiene el pelo pintado de güero, y así la morra y dice, pues yo entendí que entré al Sonora Grill, y a mí nunca nadie me fató el respeto, no como todos los resentidos de ahí, y yo, pinche vieja pedorra, eres una diputada, güey, por su pinche expuesto que te van a tratar bien en un restaurante de Polanco, chinga tu madre, güey, o sea, no mames, es joven. Además, esa gente no es que llega a esos restaurantes y dice, ah, en la mesa, ¿a qué nombre la pongo? No dicen, este, América Chávez, no, 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 diputada América Chávez, porque la gente ni los topa, pero es gente que vean con la pinche charolazo de frente, para que, pues, como den bonito, ¿no? Sí, no, y la neta está de la chingada. Pinche gobierno, por favor, está. Pinche gobierno, puto. Espero que haya un backlash, este, acorde a lo que, a lo que está pasando, porque no es solo el Sonora Grill, pasa en muchos gremios, yo, yo. En el gremio de los cazadores, al que ya no volvimos. En todos lados, güey, la neta, hay puntos del país donde sí se nota bien denso cuando no encajas, y sí como que la gente. Yo hablaba de Monster Hunter, pero está bien. Ay, perdóname. No, sígueme, sígueme. Se me olvidó que éramos un medio de videojuegos. Sí. Pero sí está gacho que de pronto llegas como el nuevo Gooper, el que es morenito. Eso, eso. Hablando de videojuegos, perfecto. Y de pronto ya no te dejan entrar, güey, y es como, no, más, qué culero, güey. Y, bueno, y tanto, o sea, al final como si le daban el servicio, pero sabiendo que tienen como esos prejuicios, está de la chingada, que se vayan a la verga el que se le haya ocurrido esa mamada del tipo upper type. Pues el director, ¿no? Pues, aparte de mente es el socio, güey. También eso de finificar como lugares que por, este, antonomasia son, pues, como lugares donde, que debería ser como de pinta como más popular, más, este, inclusiva, que hagan como su variante excluyente, como en los taquitos, este, no sé, se me ocurre que el califa, ajá, el califa, el tizoncito, que son los mismos tacos sudados, este, bueno, esos no, esos vienen muy higiénicos y por eso no saben chidos. Exacto. Pero son los taquitos de pastores de siempre, pero, pues, con etiqueta, ¿no? Ajá, estrencadísimos. Y por eso a la gente no le gusta, porque sabemos que la comida mexicana... No mames, ¿cómo de que no le...? Yo esos lugares siempre los veo con gente. Ah, claro, pero, no, no, pero ese es consumo, este... Ay, siempre uso esta, siempre uso esa picha palabra. Eso es consumo, es que no quiero decir fifí, güey, no quiero sonar como, como obrador, güey. Pero, la neta, es consumo, es consumo pendejo, güey. La gente va ahí porque es caro, entonces es... Y nosotros sabemos de consumo pendejo. Compramos muchas estupideces que luego ni jugamos. Yo soy experto, soy experto, güey, en consumos pendejos, güey. Soy experto en consumos pendejos y por eso les digo que, este, ir a gastarte dos mil pesos en comer tacos culeros, que están mejor en la esquina, no es, no es porque... Ay, es que el Sonora Grill es otro pedo, güey. No es por mala onda, es porque simplemente la comida mexicana tiene su característica que es colectiva, es popular, güey. Y la neta, ¿sabes que un pozole, este... Ya ves el pozole que casi mató a un artista. El de Puyol o algo así, ¿no? El Puyol, güey, que casi mató a un cabrón. A los de Disclosure, que fueron a cenar o comer antes de un concierto al Puyol. Y no sé si un pozole o algo así. Pero... Mucho pozole de mil barros, güey. Un pinche diarrea explosiva. Y es que sí, empiezan a salir cuentas de Instagram, principalmente, que se dedican justamente a quemar estas malas praxis en restaurantes y, pues, en general, en la industria alimenticia nacional. Pues es que es eso, güey. Simplemente es como la idea de gentrificarlo como... Ah, ¿ves qué? Porque también es como de su visión de dignificar la comida mexicana en lugar de decir, ah, ok, la comida mexicana es algo precioso, es algo muy rico y hay que consumirla de la manera que se debe. Es como, no, la voy a poner en un ambiente ultra caro para que solo este sector pueda ir a comprarlo y entonces, ah, no, es que esto sí es otro pedo. El boom del Shake Shack cuando llegó a México, yo no lo entendí, o sea, a la fecha yo ya las probé, pero que la gente hiciera filas de 100 años para poder entrar era como de... ¿Como por? Ajá, como por. Pues nuestro amigo, ¿no? Que se emocionó porque iban a abrir una Fatburger o algo así. Ah, sí. Muy gringo ese momento, porque fue como de, ajá... Ah, pero es que ya está muy... ¡Uuau! Pero vayan a su... Si quieren, si quieren, mejor vayan a las hamburguesas del fast food, del... Wey, no mames, las hamburguesitas de carrito al carbón, esas son top hamburguesas, ¿eh? Híjoles, yo tengo unas, este, no les voy a dar porque es mi tesoro, ahí en la colonia La Progar están las mejores hamburguesas de carrito, güey. Y ahora es como desde que soy un freto, güey, así de verdad, amo ese pinche carrito, güey. Mi mamá, mi mamá, mi mamá conoció ese restaurante porque estaba embarazada y dijo que tengo ganas de hamburguesas y mi papá, vea, te voy a llevar. Es, es un carrito de tianguis, güey. Entonces, Javier supo que jamás sería vegetariano. No, es que de ahí yo estoy comiendo hamburguesas y todo eso. ¡Una doble queso, güey, mamá! ¡Una doble queso! Sí, exacto, güey, para mí es como un momento así de no mames, o sea, solo cuando alguien me cae bien digo, ven, vamos a las hamburguesas del carrito. Entonces, si Javier te ha invitado a esas hamburguesas, te ama. Sí, la única razón por la que no he invitado a las hamburguesas es porque no hemos estado en la... Eso significa, en ese puestito te va a dar el de compromiso. Va a venir en una hamburguesa. Como no se la puede comer, la va a venir, va a decir, ¡ay, qué hermoso! Ay, mira, más. Sí, no, no, no. Y un letrero que dice, esta hamburguesa fue elaborada con carne billón. Uf. Ya la probé, está buena. Está bien chida, así es carne, ¿eh? Pero está carísima. Sí, pero pues cuando tienes, cuando tu pareja es veggie, hay que hacer sacrificios. Así es. Porque los sacrificios son algo duro. Pero más duras. Los sacrificios, pero más duras la verdura, literal, porque son vegetarianas. Y nada mejor de hablar de sacrificios que la chingadera que le están haciendo a HBO Max. ¿Qué pasó con HBO Max? Que le metieron el mergazo de su vida, güey. O sea, todo el mundo ha estado bien feliz agarrándose a putazos a Netflix de pinche pendejo, güey. ¿Cómo me cagas, güey? Que todo lo que haces, doctor, odio todo lo que nos representan a Netflix. Y Netflix como, chicos, ya saqué la cuarta temporada de The Stranger Things, estamos bien y todos. Ok, chinga tu madre, lo vuelven a golpear, güey. Pero les voy a cobrar si sacan su cuenta de su IP. Sí, güey, o sea, creímos que era porque tenemos buenos aliados, pero no. Resulta que la semana pasada se anunció que HBO Max va a desaparecer. Ya no va a existir HBO Max y se va a volver una nueva plataforma. Mario está oyendo esto por primera vez y me encanta porque ahí te va el chismecito, Mario. Pues no va a googlear. Es lo que pasó. Esto ya viene desde abril. HBO Max fue, bueno, más bien Warner Media se funcionó con Discovery. Todo sigue siendo culpa de Ezra Miller. Todo es culpa de Ezra Miller. ¿Algo hizo este pendejo? ¿Ya dónde se fue ahora a esconder a Honduras? Oye, güey, no, espérate. ¿Y qué tal si Ezra Miller trató de evitarlo, güey? Así como devaluar todo HBO y todo Warner para que no lo quisiera, no sé. Tal vez, tal vez. Según yo lo quiso desmantelar, güey. Tal vez Ezra Miller es bueno. Tal vez Ezra Miller. Tal vez son los hawaianos, güey. Cuando se enteren que todo HBO se va a mudar a una subsidiaria de alguna filial de... A Cajuna Burger, güey. Yo no sé, mira. Yo solo digo que Estados Unidos se centra en la Segunda Guerra Mundial por Pearl Harbor, que está en Hawái, güey. Solo digo eso. Hay algo ahí en esa isla que no me cuadra. No me cuadra y tenemos que estar con esto. Pero bueno. ¿Qué es lo que pasó? En abril pasó algo que muy pocos, la verdad, le prestamos atención. Y es que Discovery se fusionó con Warner Media. Ahora, Discovery es mejor conocido como este canal que se suponía que sacaba documentales de ciencia hasta que un día sacaron un documental sobre cuando encontraron un dragón y una sirena y los hicieron pasar como que eran de verdad. No sé si se acuerdan que una vez salió como... Era un fakeumentary. Como que era en realidad como... Oye, ¿cómo se habrían visto? Estaba chido el documental. Pero lo pasaban en el canal de ciencia, güey. O sea, la gente veía Discovery antes. Por eso. Y luego... Está raro, Discovery. Luego empezaste a ver un montón de tíos y tías hablando de dragones y sirenas como si en verdad existieran. Y ahí es donde dijieron, no, estamos haciendo algo mal porque la gente se lo está creyendo. Como cuando salió el día... Guerra de los Mundos en el radio. Y que todo el mundo empezó a creer que sí estaba pasando. Exacto, güey. No sabemos cuánta gente realmente vio ese documental. Y es que, güey, lo viste en Discovery, güey. Y se supone que pasan cosas chidas. Pero obviamente, a estas alturas, Discovery Channel es el lugar de los vatos alienígenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? The History Channel es el de compraventa de basura, güey. Pero supongo que ese canal también era medio cultural. Era ellos, exacto. Pero es que este es el punto que ahorita voy a tocar después con las... Por eso, eso le pasó a Senomenoide, amigos. Este canal era de videojuegos hasta que empezaron a darle importancia a las noticias de Just Top. A los chismes, a los chismes. Just Top tiene la culpa. Just Top tiene la culpa y Esa Miller. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios mío, qué horror. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto y todo el mundo cool, ¿no? HBO la sigue rompiendo, saca Peacemaker. Y en eso, la semana pasada se anuncia de que va a haber una fusión formal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los planes es que van a desaparecer la plataforma de HBO Max. Y van a fusionar su contenido con Discovery Plus. En una nueva plataforma que se va a llamar diferente. Discovery, HBO Plus, Omega Alpha, Anonymous. Algo. No, no, porque justamente lo que van a hacer es disminuir todo el poder que tiene la marca HBO. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero que nada, ya había una película de Batgirl que ya estaba filmada. Estaba filmada, ya estaba en la última parte de la producción. O sea, ya la invirtió a un chico de lana. Fue cancelada. Ajá. Dijeron que ellos ya van a empezar a cancelar muchos productos porque van a reestructurar el camino de DC. Eso significa que series que son HBO Originals como Peacemaker no tienen un futuro claro porque lo que ellos dijeron es de que ellos van a recortar mucho de lo que del dinero que recibía HBO. De hecho, ellos películas que eran HBO Originals las sacaron de la plataforma para deducir impuestos porque obviamente esta fusión, como la de Disney, costó un chingo de lana. Y películas bien importantes, películas que no sé, ah, voy a contratar a HBO Max para ver esta película que ahora voy a gastar ahí, ahorita ya no está. Ya no está, ya no está disponible el público, entonces, ajá. Es la nueva serie, la nueva serie de Game of Thrones, ¿va a salir en HBO? Sí, va a salir en HBO porque, o sea, ellos siguen dueños. Ah, bueno, sí, o sea, pero va a tardar, ¿no? Lo que está pasando es que esto es una, es que esto es lo que está raro, lo que está pasando es una movida de poder, ¿por qué? Porque Warner Media le metió mucho peso a toda la marca HBO y construyó toda su plataforma bajo esta marca. El nuevo CEO lo que quiere hacer es decir, no, mi cielo, aquí tú no mandas. Y entonces lo que hizo es que van a despedir un chingo de gente de HBO, van a cancelar un chingo de series en proceso de HBO. Y obviamente van a dejar las que son las más fuertes, me imagino que House of the Dragon, que es la de Game of Thrones, es de las que van a querer permanecer. Van a permanecer con las películas pesadas de DC porque esas generan mucho dinero. Pero, por ejemplo, Euphoria 2, no, tal vez no vaya a haber más de Euphoria. Sí, series así que son, he tenido tres, ¿verdad? Sería la tercera temporada de Euphoria. Este, series que hay muchos, este, mucha gente que está como al pendiente. Posiblemente vayan a ser canceladas porque todo va a estar reestructurado bajo este nuevo esquema donde se supone que la cúspide es Discovery. Van a tratar de que todo, de que toda la plataforma tenga un enfoque, sobre todo con las propiedades de DC parecida a lo que está haciendo Disney Plus. Porque contractaron a un ex CEO de Disney. Pero lo que, lo más preocupante es que dijeron que van a seguir la trayectoria de Discovery, que es, es una trayectoria de tambores, reality shows, como Pawn Stars, o sea, el precio de la historia. Así es, chavos, matamos a la mejor, una de las mejores plataformas. Discovery Home and Health, no es donde está todo esto. Discovery Home and Health, o sea, piensen en Discovery Home and Health, piensen en Jim Simmons Family Jewels, este, piensen en Un Día con los Osbournes, este, ese tipo de basura. Los Osbournes. The Dog Dynasty, este, todas esas, entonces, el único, mira, Discovery Media, según yo, solo servía para poder sintonizar los Oscars cuando la gente usaba la televisión. Porque salían en A&E. Yo uso TNT, güey, que también me cerró. Ya, yo creo, es que TNT era de Warner, creo. Snowpiercer, cuarta temporada, va a ser su última serie de TNT. Es que ve. O sea, estamos, estamos viviendo ya la caída de muchas, 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 este, televisoras. Es que yo creo que en el pánico de quererse reestructurar, están haciendo una cantidad extrema de mamadas. Estúpido, güey. Están haciendo una cantidad extrema de mamadas. Y quién sabe, porque eso vemos desde acá, pero a lo mejor son movidas muy necesarias para poderse subir a la era del streaming. Porque muchas, muchas de estas compañías, pensemoslo, no habían pensado en hacerlo hasta que llegó Netflix y puso las reglas. Muchos de estos, muchos de estos, como Disney, HBO, Paramount, se están subiendo medianamente tarde y de maneras bien culeras. O sea, honestamente en México, ¿cuántas personas conoces que tengan Paramount Plus, se llama? ¿O Paramount? Paramount Plus. Paramount Plus. Nadie. Ahorita, ahorita, ahorita que, Mario es el único que tiene todas. Este, ahorita de que también está como poniéndose más popular la plataforma esta de Movie, que es como de películas de autor. Este, en un principio esa madre era gratis y ahorita pues ya están subiendo como para hacerse una plataforma, bla, bla, bla. Lo que veníamos diciendo, o sea, la batalla por las plataformas de streaming está bien dura y mucha gente está queriendo seguir como por proteger sus propiedades intelectuales. Pero a la hora de ver como, o sea, como de cortar este, cartucho y ver cuántas propiedades tienes y qué tan valiosas son para la gente como para generar una necesidad de suscribirse a tu plataforma. Es lo que está haciendo que muchas de estas empresas digan, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué le cortamos? ¿A quién le mandamos lana? Y pues ahorita el que le pasó muy feo, pues es HBO y Warner, que pues se veían poderosos, ¿no? Porque pues también tienen, tienen todo y para muestra el juego este de Multiversus que... Ah, que de hecho se retrasó Multiversus en la temporada 1 de... porque estamos en la beta de Multiversus. Afectó, sí, es cierto. Pues es que piénsenlo, o sea, de alguna manera HBO y Warner sí tenían como sus franquicias enormes, pero quisieron aplicar la de Netflix, de mis películas van a salir al mismo tiempo en cines que en streaming y sinceramente eso complicó muchas, muchas cosas. Claro. Entonces dieron muchas cosas gratis también en Multiversus, entonces gratis. Y los precios de HBO creo que estaban bastante bajos al inicio, no estoy seguro. Pero ahorita siguen bajos. Entonces yo creo que el CEO dijo, no mames, creo que nos mamamos. Ya no sé qué hacer, güey. Y es que el contenido está chingón, o sea, yo creo que una buena manera de contraatacar es como de membresía mensual, 200 pesitos, puedes verlo en 3, 4 dispositivos y no importa si estás en Tijuana, Ciudad de México, Brasil, Uruguay, tu cuenta es tu cuenta. Eso hubiera sido un golpe bajo para Netflix que ahorita precisamente como está viendo a toda la competencia caer, o sea, ¿Disney qué hizo? Vamos a hacer Disney Plus y Star Plus. Y ahí es donde es como de la gente dijo, no mames, no, yo no debo pagar dos veces por dos plataformas. Se quedaron con Netflix. La gente que consiguió mejores deals fue la que ahorita está en Disney, o que era muy fan de Star Wars y Marvel. Este, de ahí en fuera, pues también HBO, pese a que tiene contenido muy chido, pues era como de que no era tan masivo y tan constante, ¿no? Porque es como de que yo me quedé todavía con las ganas de tener HBO para seguir viendo cosas que solo salían ahí como, no sé, la serie de Harley Quinn animada, la segunda temporada de Primal, este, yo todavía no veo nada de eso, pero que son cosas contadas. Las nuevas temporadas son exclusivas de HBO, iban a ser exclusivas de HBO Max. Y sin embargo, en Netflix sigue siendo masivo, es como que diario, una serie nueva, cada vez más caca que antes, pero sigues teniendo cosas nuevas así a masivo. Es más, hasta ya puedes sentir, cuando ves una película hecha de Netflix, puedes ver que está hecha en Netflix, porque sí, como que los efectos tal vez no están tan chidos. Sí, no. La historia ya va para cierto punto que es como muy lo mismo, como que le falta cierta jugosidad, como que ya nada más es sacar contenido a lo pendejo. Sí. Palomeras, todas las películas de Netflix, palomeras. Sí, exacto, por ejemplo, esta nueva, la de, lo que es con los hermanos Rousseau y con este Ryan Gosling. ¿La del hombre gris? Sí, el hombre gris, no, estuvo buena, pero igual se sintió, se supone que esta es la megaproducción, este se supone que debe ser como The Batman de, lo que fue The Batman para HBO Max, este es ese nivel de producción. Y aún así la viste, pero no sé, o sea, no sé si se siente. Yo siente que falta. Sí, se siente como de. Pues es que yo creo que se empieza a sentir amor, ¿no? A falta de amor, como que ya hay tanto varo involucrado, o sea, Stranger Things 1 era una pinche carta de amor a la nostalgia y cumplía en todas las, en todos sus apartados, y por eso fue un bombazo. La, la, la anécdota de que llegaron estos, también estos hermanos a querer vender la idea y que nadie se las compraba y que Netflix se las compró, apoyó la idea y que fue un bombazo la producción más cabrona de esa época. Luego de eso fue como de, bueno, necesitamos más dinero, vamos a hacer una temporada, un, dos y tres, culeras. Y ahorita que es como una necesidad como de recuperar a toda esa gente que pues ya no creía tanto en el proyecto y que lo lograron, pero pues que si lo vemos en plano general, pues todavía tiene sus cosas así como de que, vean, se las, las seguimos teniendo grande, las seguimos. O sea, es un grito desesperado de, seguimos aquí, seguimos siendo lo que, lo que fuimos en su momento con Black Mirror, con Stranger Things, con las primeras películas que sacaba, que sacaba Netflix, porque también era una frase muy típica cuando empezaban estas producciones que era, no mames, es de Netflix, seguro viene chingona. Y era muy refrescante saber que venía algo de Netflix, porque no necesariamente estaban apostando por el gran blockbuster o la idea vendedora, sino que estaban apostando por historias nuevas, frescas, que como que nos regresaran el alma al cuerpo. Y ahorita pues ya se siente que otra vez es lana, cochino dinero. Yo creo que lo que pasa es de que, como que hay muchos eventos en la historia de Netflix, así, y que van, que obviamente no solo en Netflix, sino está, o sea, puedes, puedes ver así que como, como cambia el contenido de Netflix, dependiendo como lo que está pasando en ese momento, ¿no? Yo recuerdo que cuando salió House of Cards o Orange is the New Black, así como que lo importante era, porque empezaban a perder licencias de películas. Yo recuerdo que en su momento era, ah, los Juegos del Hambre van a salir, y en ese momento los Juegos del Hambre eran como, no mames, es una mega franquicia, ¿qué van a hacer? ¿Van a valer madres? Y veías los comentarios de, en cuanto salga esta película, yo cancelo el servicio. Y después no empezaron a sacar series matadoras, y dijeron, no, ahora vamos a sacar series originales chingonas. Y pum, llega la megaproducción, Stranger Things. No, y era como, no mames, está bien cabrón, porque ahí en esa época la única serie con la que rivalizaba era Game of Thrones, pero Game of Thrones era otra cosa, porque estaba en HBO en cable. Sí, claro, y casi todo mundo la consumieron en cable. O sea, en el tiempo que estuve un rato trabajando en MBS, el deal era vender la serie. Ajá, exacto, y ese era el tipo de contenidos, entonces empezaron a sacar series de buena calidad y todo eso, y de pronto llega este, que era justo el año antes de la pandemia, en 2019, que es la era en la que Netflix quiere validación cinematográfica, y es cuando de pronto, en un año, saca como sus mejores películas que ha sacado, que es, ah, hoy saqué el irlandés, historia de un matrimonio, dos papas, que eran películas... Los dos papas, los dos papas, los dos papas, los dos papas, como la de Everything Everywhere, All I Once, con ojitos movibles. Ay, sí. Aquí no tienes por qué preocuparte, solo somos unas papas. Ah, gran referencia, gran referencia. Vamos, gran referencia. Este, y ahí fue esa época, ¿no? Como donde, ok, vean como nosotros si tenemos una plataforma de arte, y tal, ok, qué chido, pero luego viene la pandemia, y llega lo que yo llamo es la era de Tiger King, ¿no? Que es que de todas las producciones... Ya la vi, ya vi, Tiger King, por fin vi Tiger King. Que está buena, pero fíjate que en cualquier otro momento no habría sido el hit que fue, pero, ¿por qué? Porque era la época de la pandemia, entonces, en la época de la pandemia, que no era la gente que estaba contenido. Oh, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí, Mario nos ha platicado también. No, fue Javi, sí fue Javi. Yo, es que sí está interesante, pero es un documento de crimen real, básicamente es eso, es como... La segunda y la tercera. Es que cuando dicen Tiger King, como que primero pienso en, este, en un boxeador o algo así. Tiger King. Ah, sí. Mira, yo solo digo que me, con todas las noticias, por ejemplo, ahorita, de que había un león que se metió en una taquería en Hidalgo, me gusta pensar que va a haber un Tiger King 4, aparentemente 4, en México, porque ahorita tenemos muchos casos de tigres así. Pero, pero el punto aquí es de que, de pronto, en la época de la pandemia, era como la gente está necesitada de contenido y empezaron como a buscar, este, cualquier cosa. Y ahí es cuando las producciones empezaron a bajar mucho su calidad con tal de... Porque, pues, si un documental de este güey podía sobrepasar los números de Stranger Things, pues, ¿para qué apostarle a Stranger Things cuando, pues, simplemente volver a, volver a repetir, tratar de ver cuál serie pega, ¿no? Y dos, tres veces pegaron. Exacto, y ahí tenías a, ahí ya tenías a Peter Jackson recreando todo el audio y las imágenes de los últimos días como banda de los Beatles, que seguro le salió en un ojo de la cara a la productora, y era como de, y cobrando 40 baros al mes, ¿no? Pues ahí se ve, ¿no? Claro, ¿no? Y ese es el problema. Ah, no, no, esa madre es de Disney, ¿no? Perdón, me ando cagando. Es de Disney. De HBO, el pedo yo creo es de que, lo que ya se están dando cuenta los productores con Netflix, es de que tal vez el mercado ya llegó a su tope en la pandemia, porque, o lo que están viendo es que la gente ya está saturado, ya no están viendo, o sea, Netflix es el primero que lo vio, pero Disney también ha de estar cagado de, no mames, güey, todas, cada, todas nuestras series deben de tener calidad, este, Marvel de película, pero no vamos a ver nuevos suscriptores, güey, o sea, todos los que no ven, todos los que no tienen Disney Plus es porque no quieren ver nada de Marvel, y no importa cuántas series de Marvel. Porque no quieren ver las series, van a ver la película, van a ir al cine y ahí la van a ver. Exacto, entonces, ahí ese ya es un pedo en el que ellos se metieron, ¿no? De verga, güey. O sea, sí, todavía siguen sacando, ahorita acaba de salir el tráiler de Andor, y se ve bastante bien, tengo más fe que lo que, yo, mira, si Andor no sale chido, me rindo con Star Wars, ya, o sea, porque Andor tiene, hasta la estética se parece a Rogue One, se ve como que es un poco más interesante. La iluminación natural, pinches tomas épicas. Pero ya viste que van a ser 12 capítulos, y van a ser dos temporadas de 12 capítulos. Sí, o sea, esto va a estar más. Ajá, las dos van a ser de dos, o sea, empezaron a ser 24 episodios. Ah, no mames, Diego Luna metió lana suya de ahí. Y va a acabar, pues, con el inicio de Rogue One. Pero se me hace más interesante, es como que vamos a ver a dónde va esto. La vida de este brother, ¿no? Pues es que, más que la vida de este brother, o sea, porque a mí lo que me interesa es ver cómo era la rebelión desde antes de que Jedis y Magos se metieran a todo este pedo, porque sí está interesante ver... ¡Hazá la cadávera! Sí, exacto, porque hay un video que me mamaba, va a ser una pequeña tangente donde sale como el ingeniero de la estrella de la muerte. Todo el mundo le dice, ¡uh, pinche pendejo, güey! ¿Cómo le pusiste esa madre para que la reventaran? Dijeron, a ver, bola de idiotas, ¿saben lo difícil que es hacer que el único conducto sea de este pinche tamaño? Ya ni chinga, bola de pendejos. Además, ¿qué es esa mamada de que los misiles van así y de pronto se meten? ¡Así no funcionan los misiles! ¡Esas son mamadas, güey! A mí, perdonen si no me preparé para que un puto mago espacial, güey, hiciera... ¡Un mago espacial! ¡Esas son mamadas! Y además, debería esterme agradeciendo de que hice que la única debilidad de esta chingadera que te mide una luna sea un pinche... O un hollito, güey. O un hollito, güey. O un hollito, güey. Huevos a todos. Pero bueno, o sea, mi punto es... Se ve interesante como ver... Saludos a nuestros amigos ingenieros. Ingenieros, para todos los ingenieros. Eso es algo para ustedes. Entonces, este... Yo no, porque no estoy titulado. Este... Yo sí estoy titulado. Yo soy ingeniero. Bien hecho, Mario. Sí. Y ya hago doblaje. Y ya hago doblaje. Y bueno, o sea, mi punto aquí es de que... También se está saturando. O sea, igual yo creo que Miss Marvel, la verdad, no rindió como definitivamente, como ellos esperaban. Y Julka también. O sea, también... O sea, no siento que Julka vaya a darle el rebote que están buscando. Con algo de suerte lo va a mantener así. Pero ya veníamos, yo creo que... Yo voy a ver Julka nada más para tener contenido para el Ceno Show, pero... Sí. Así que tú digas, puta, estoy contando los días para ese... Para el estreno de Julka, pues no. Pues no, o sea, la verdad es que... Puede ser padre. Están haciendo... Están haciendo las mismas estúpidas que están haciendo Netflix, que es... Necesitamos contenido a lo estúpido. O sea, Netflix es... Necesito películas. Necesito series. Necesito nuevas temporadas. Necesito fanfare. Y Disney también es como de... Yo también necesito series de Marvel. Necesito series de Star Wars. Necesito películas. Necesito... Es como de... Güey, no te quieres enfocar en una cosa, hacerla bien. Que es lo que se hago con Stranger Things. Enfocarse en una cosa, hacerla bien y dejar que crezca naturalmente. Ana, te va a meter She-Hulk y después te va a meter otra serie a lo pendejo, güey. Exacto, güey. Es que ya se mamaron, la neta. Y lo peor es que Disney no tiene tantas propiedades para hacer... Porque por lo menos Netflix puede sacar películas pendejas, pero de un chingo de temas, güey. El peor es que Disney nada más puede sacar de Marvel y de... De Marvel, de Disney y de Star Wars, güey. Y si no te gusta algo de eso, ya chingo a su madre. Y HBO, a pesar de que tiene toda esa flexibilidad así de poder sacar historias interesantes y todo eso... Claro. O sea, aparentemente el lado oscuro les ganó. Ahora, pues, Discovery... Es que, güey, Discovery, ¿por qué de todos Discovery, güey? No mames. A mí me mamaba. Yo recuerdo cuando... Se hubiera funcionado con Paramount. Ya íbamos a tener práctico para ver iCarly. Halo. Sí, güey. Y Halo. No, mames, sí. ¿O qué es iCarly? Digo, sí, sí, digo, Halo, sí. Halo. Halo. ¿Oye, la verdad te estás haciendo genio? Es que... Es que salto en ese sentido... Na, 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 na. Se estoy viendo. Es una cosa increíble. Es algo fantástico. Es algo fantástico. Es que es justo, güey. O sea, simplemente... Yo... Yo... Yo recuerdo cuando compré cable por primera vez. Yo ya iba en primaria, creo así. Y yo estaba fascinado. Entonces lo compró tu papá. Bueno, sí, cuando... ¡Señor, me da un cable, por favor! Cuando... Cuando yo veía a ver en la Gran Casa Azul, güey, y así, todo eso. Eventualmente, güey, eventualmente, yo recuerdo que mis canales favoritos eran Discovery Channel, güey, y History Channel, porque a mí me gustaba ver esas madres, güey. Ah, biche, chamaco mamador. Ah, chingada, no, me gustaba. Era Yetix, era Yetix. El punto es que yo me acuerdo... Con los conocimientos de Discovery, sabías que los leones aparean... A mí me daban hueva los de naturaleza, güey. Me gustaban los de historia, güey. Pero los de naturaleza... Ah, pinches tiburras pendejos, güey. Si fueran te chingón, ¿por qué se mueren? Y entonces, los unos atacaron la muralla china, y así fue como la verdadera Mulan se convirtió en un águila. Y un día, llegué como pendejo maestra, sabía que ahí encontraron un dragón, lo vi en Discovery Channel. Y es como de, guau, quedé como un idiota anoche. Pero mi punto es eso, o sea, me tocó ver cómo esos canales chingones se fueron deformando en reality shows, güey. Cómo History Channel pasó del canal donde habían documentales súper pendejos del güey que inventó el cepillo de dientes, pero que eran interesantes, güey, por ver la historia, hacer... Ah, sí, no lo sé, Rick, parece falso. Está bien, el precio de la historia estaba chido, güey, cuando era un programa, güey, y no era toda la programación de History Channel, güey. Y luego me tocó... Y luego los programas como desmantelando contenedores secretos. Sí, güey. O abriendo bodegas abandonadas. Lo mejorcito que había en esos canales era... No, no es cierto, porque Kitchen Amers lo pasaban en BBC. No, güey, no había ninguno, la neta, todos estaban de hueva, güey. O sea, la neta, la neta, se me hace... Yo espero, yo la neta espero que nada más estemos exagerando, que al final Discovery tenga... Tal vez igual, quién sabe, por el lado positivo... Mira, yo solamente quiero que el contenido de HBO no muera, ¿eh? Porque era buen contenido, y yo estaba a dos de dar ahí suscripción, sí. Sí. Pues, mira, yo creo que... Que todavía se puede, ¿no? Eventualmente supongo que te van a liberar. No, claro, o sea... Esta fusión va a tomar, yo creo que porque tiene que ser la nueva plataforma, les va a tomar un tiempo. Pero yo creo que ahorita si quieren ver de una vez las series HBO originales, córranle, güey. Yo creo que... Yo no creo que vayan a echar a la mierda las series como Peacemaker, porque incluso tenían planeado todo el spin-off, tenían una segunda temporada, spin-off con muchos personajes de esa... También tienen una película terminada de Badger, güey. Estaba a la mitad, ya la investigué, se quedaron a la mitad de la... Producción. De la grabación, ni siquiera no la habían terminado, todavía no estaban en postproducción, entonces todavía por lo menos se las cancelaron antes de que actuaran más, ¿no? Pero qué feo. Qué bueno, güey, se quedaron sin chamba, qué bueno. Pero yo espero que nada más lo de Badger haya sido, porque se dieron cuenta de, ah, no más, no tenemos dinero, estamos bien idiotas. Y vamos a aventar otra película de un personaje menor que probablemente nadie quiera ver. Mira, personalmente yo... Yo creo que también igual... Chicle y Pega, güey, es un buen personaje, güey, la neta. Hay que ver qué pedo. ¿Viste que le hicieron búho a la roca? ¿Es dónde? Ese güey se le subieron los huevos a la garganta, güey. Ese güey le caga que lo odio. Sí, es nuestro verdadero Homelander. En Twitter puso algo así como de... Que no me acuerdo muy bien dónde lo puso, pero puso algo así, y le preguntaron quién era más fuerte, este... Black Adam o Superman, y él dijo, este, pues la neta no sabría decirte, dependiendo quién sea Superman, y que sí, todos en Twitter fue como... ¡Woo! Sí, güey, es que, güey, o sea, mira, respeto eso, y sí me gustaría ver una... Pues un cómic donde Shazam y Superman se agarran a putazos con Black Adam, eso estaría cool, porque Black Adam es un... No, aparte con Shazam, güey, pues ya que lo metan en... ¡Ah, Black Adam es un malo... Es un enemigo de Shazam, güey! Que salga en una película de Shazam, ¿no? ¿No estaría chido? Yo no quiero otro Morbius, güey, yo no quiero otro Morbius, güey, aquí, que no vengan con sus prendejeros. Pues eso va a pasar, ¿no? Porque va a salir Black Adam, y luego va a salir Shazam, y no se conectan, ¿no? Pues espera, yo tengo fe. Mira, yo ya no tengo fe en nada de lo que salga de Warner, ahorita son puras promesas. Es que se está en el Discovery, sí, güey, mira, yo solo sé, al final de Shazam, güey, puede salir el cuervo que esté transportado por el hechizo del Doctor Estrencha ahí, güey, porque sí funcionaba, güey. Y ahorita con Warner y todo eso es el producto del verdadero Flashpoint, amigos. Sí. Es muy bien, güey. Hay un universo en donde todos estos proyectos sí pasaron, y ahorita lo que estamos viendo es el reboteo que hizo... El reboteo de Shazam, güey. Shazam vio el futuro, regresó, y ahorita está en Honduras ligando. Sí. A lo mejor se peleó con alguien en el futuro y dijo, ah, ok, les voy a destruir todo su pinche universo de ese... Porque ya había película de Batman con Ben Affleck, ya había una tercera de Man of Steel, hubo una segunda de Liga de la Justicia con este Snyder, este... el Snyder Cut fue el único corte. Y fue un éxito. Y fue un éxito. Salió Batgirl y se pudo fusionar de manera chingona con el... con la Liga de la Justicia. ¿Y qué tal si en realidad es Ram Miller es Flash Reverso, güey? Y lo va a hacer así. Se va a quitar así y él es, en realidad, el verdadero... el verdadero actor de Flash y va a ser Arres, Arres Miller, güey. Y... y resulta que no, él es... él es... él es... es Ra Reverso, güey. Y entonces, pues ya, ya, casi así es. Él cambió la línea del tiempo para cagarla toda, güey. No, es que nos metemos para estos temas. No, es que chido. No, lo mejor es que luego resulta que Xenomenoide vivió cosas, ¿eh? Sí. Así que vamos a guardar... guarden esto. Paolo, guarda un clip de esto. Aprende a hacer clips y haz un clip de esto. Y hablando de compañías que odian a sus fans, ¿vieron el Pokémon Direct? ¡No! Este, sí. Bueno, vimos los... duró como 17 minutos y hubo 5 minutos de carnita. Claro. Sí. Y no hubo nada de Pokémon. ¿Cuál es el Pokémon que ya... Pues que nada, ya nadie... Ajá, Pokémon Sleep. Nah, vemos, güey. Yo estaba con esperanzas de, no, aquí va a salir Pokémon Sleep, güey. Ya hubo minería en datos en Pokémon Go y ya se mencionó el Pokémon Sleep. Yo lo sé todo y hay que de común... Esa es... yo creo la primera vez que Pokémon ha presumido algo que no hace, ¿eh? Sí, ¿verdad? Eso normalmente lo hace Metroid. Es su... Es su... Beyond Good and Evil 2. Sí. Me salió un recuerdo en Facebook de cuando salió el primer tráiler de Beyond Good and Evil 2 de Ubisoft. En 2016, amigos. No mames. Y a 8 años de... Y 8 años de no tener noticias, no tener avances, no tener logo. O sea, hasta aventaron una campaña en esos días de que tú te podías meter a la página y podías aventarles logos, cartelitos, para diseñadores, obviamente, todo este pedo, para que todo ese material lo metieran en el juego. ¡Guau! ¡Qué horror! Oye, esto... No, tío... Ah, perdón. ¿Sabes qué es lo peor de cuando un juego dura tanto tiempo en desarrollo que cuando sale y no vive a la altura es un asco? ¡Claro! ¡Claro! Es que lo empiezas a trabajar con un estándar y de repente pues la industria empieza a evolucionar, la tecnología y cuando sale tu juego, tu juego se quedó aquí y la industria ya está acá. Sí, güey. Hay que empezar de dos o cambiar el juego que sí lo han hecho varios o cancelar. Ya ha pasado dos veces algo bueno que fue con Final Fantasy VII pues del 2012 lo tuvimos y fue una cosa increíble. Y Cyberpunk... Sí, güey. No mames que es del 2012 Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII en el 2000 o antes, creo que antes, ¿eh? O sea, pero salió después, ¿no? O sea, salió reciente, salió en el 2018 o 2019, pero ya lo estaban piseando desde el 2012, 2012. De hecho, desde antes porque se supone que en el Play 2 había como una demo técnica donde diseñaban... Sí, en el Play 3 había una demo técnica donde salía el todo... ¿cómo se llama? Midgard así como todo rendereado y toda la gente el remake que nunca existió y luego dijeron ahora sí lo vamos a hacer en el 2012 y les tocó siete años hacerlo. Entonces imagínate cuando los fans vieron que estaba incompleto, que qué pinche gusto, güey, de que se vieron incompleto. Con Resident Evil que también Capcom tiseó el remake de Resident 2 por años que hasta mejor hicieron fanmates y cosas así y hasta que ya por fin salió y pues ha sido un tren que Capcom no ha sabido parar ya. Sí, no, ya es como de... El primero tardaron diez años en volverlo real y ya de ahí en fuera ha sido como de vamos a tener un remake anual, amigos. Entonces gracias Capcom por venderme mis juegos otra vez. Sí. Y sí, güey, pues así están todas las cosas, así... Pokémon regresando. Así están todas las cosas de qué estábamos hablando. ¿Qué estábamos hablando? Es que estuvo buena la tangente. Sí. No, pues ya Pokémon ya tuvimos... Ah, ya de los juegos cancelados, pues sí, pues en realidad Pokémon Direct nos enseñó... Pues nada, la neta no nos enseñó casi nada. Primero nos enseñó las actualizaciones porque va a regresar el torneo mundial de Pokémon. Presencial. Donde se incorporan dos juegos nuevos que es Pokémon Direct donde... Se va a Londres a cubrir el evento. Ojalá, güey. Yo intenté quedar en la liga de PvP de Pokémon GO que también ya es un nuevo integrante y no lo logré porque estoy muy meco. Pero, este... Pues todos sabemos que el orgullo mexicano Mamitas Fan Club, el grupo antes conocido como Mamitas Fan Club, está ahí representando a México un Pokémon Unite y pues la neta... La neta, tenemos ahí Tengo Fe. Yo tengo fe, pero también fue un anuncio como medio men, Porque es como ¡Ah! El gran torneo. Yo, ¡ah! ¡Qué chido! Y vean, el anuncio del trofeo y es Pikachu. Es un trofeo de Pikachu con otro trofeo. Y es como... ¡Ay, qué bonito! Pero, pues... Habrá que ver qué tal está. O sea, yo no sé, o sea, sí me interesa ver cómo va a estar los competitivos de Unite, que es algo que ya entiendo y posiblemente... Y en el futuro los de TSG, que son los que vienen. ¿Perdón? Y luego los de TSG, que son a los que vienen. Sí, ese es el único que no voy a estar viendo porque todavía no sé cómo jugar, entonces no voy a entender nada de lo que esté pasando ahí. Oye, Javi, ya te hablaron los cheludos para que entres al equipo de Pokémon Unite. No, no me han invitado, pero no importa porque ya están los enomenoidos, población yo, y David. Estoy nada más apropiado del nombre. Los senos. Los senos. No, no, si te la bajo. No, nos van a bajar, pero, pues, bueno, eso fue y luego tuvieron anuncios de, por ejemplo, anuncios de Pokémon GO que no dijeron nada nuevo más que... No, nada. La llegada de los nuevos lures diarios que son ya en Pokémon GO ya tiene un par de semanas que se implementó. Pokémon Café va a llegar Mewtwo otra vez. Estuvo... Yo tengo un comentario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Pokémon GO me acabo... Ya venía un rato que estaba haciendo las misiones estas que te dan que sale el pinche robotcito ese. Y yo decía ¿Qué le pasó al profesor? ¡Qué felicito! ¡Qué bien actúas! disculpen, pero de eso no me acabé. Porque yo yo soy de los que no le... No le... ¿Quieres saber qué está pasando? Mucho texto. Sí, yo sí, ya, denme la misión. Pero gracias a Direct me dijeron es que el profesor se metió a un vórtice y entonces y yo dije ¡Ah! Como que ahí anda el capó. De las cosas que más me gustan de Pokémon es como su historia en tiempo real que vives cada día en la comunidad y este mentón me tocó. ¡Ah! ¡Chica tomada! ¿En qué momento le metieron Lore a Pokémon GO? Yo era un chingo de Lore, güey. Y aparte es relevante, güey. La primera vez... Todo el lore empezó así a ser relevante cuando apareció Meltan, güey. Yo soy un cinto de este juego. Yo soy un cinto de este juego entonces yo no soy nada objetivo. Así como objetivo. Pero... Ah, es que miren, yo solo voy a decir es como un momento que sí me dio la lagrimita en una de esas madres de Lore que es cuando fue el día de la... el GO Fest de canto porque fue cuando fue la pandemia y metieron todas las mecánicas para poder jugar desde casa. Y al final del juego porque pues estaba... Yo me sentí culero porque a mí me gustaba jugar con ustedes. De hecho, desde ahí viene la inspiración del video. Al final de ese... evento sale el profesor y dice bueno, ya sé que ahorita está muy cabrona la cosa pero pues vamos a intentar... Se pone buena la cosa. Vamos a mantenernos aquí juntos peleando nuestras batallas en casa para que algún día podamos volver a jugar juntos todos juntos. Yo había... ¡Oh, no! Es que se huerga, güey. ¿Sabes qué hicimos David y yo? Pues no, güey, porque... solo los de Zona Moet podían pagar el... A ver, ¿quién tiene pases para chingarnos a un Brewery de Hisui? No, man, es el único de Hisui que me ha salido. Con los inciensos diarios no me salen un carajo. Güey, es que esos... Es que los Pokémon Growlite, todos esos salen en los huevitos de 7 kilómetros o salían cuando estaba el evento. Entonces, si tienes ahí huevitos yo creo que sí alcanzaste alguno. Pero... Pero pues sí, o sea, ahorita... Bueno, esos fueron los eventos. Ahorita están como esta historia de las ultra bestias que me imagino que cuando se acabe porque anunciaron que iba a haber este evento el cierre de esta temporada del Pokémon GO Fest. Yo creo que nosotros... Ah, nosotros ya vamos a poder que cuando compramos el pase vamos a tener el Shymin con su forma liberada. Entonces, está cool porque va a ser gratis y entonces se la pelan todos los que pagaron. Regresando a Café, este... Pokémon Café. De alto respeto, Mewtwo con su trajecito. Se le dimos. Ahí sí dije qué le hicieron a mi muchacho. Y con ruidos estomacales. Todos los demás están todos quiets y tienes a Mewtwo así como... O sea... Mewtwo no quiere estar ahí, güey. Tú eres el único... Mewtwo y Alakazam son los únicos Pokémon tan inteligentes para saber que están siendo usados por mamadas. Y es como de Pikachu, güey, neta, ¿por qué estás vestido así? Somos animales. Soy el ser más poderoso del planeta. Mi Pikachu. ¡Humano! ¡Pikap! Agarrándole la cara. ¡Pikap! 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 ¿De qué va a querer su café? ¡Se basta! Y aparece un roble en su cabeza. ¡Humano! Ya se lo dije. ¿Quiere Benti o Grandi? ¡Benti o Grandi! Son los únicos tamaños que tenemos. ¡Benti es el más grande! ¿Lo quieres, sí o no? Pero entonces ¿por qué se llama Benti y no Grandi? ¡Carajo! ¡Sí, güey! ¿Qué coño significa Benti? No sé, el de los nombres es el mismo del Sonora Grill. ¿Quién le puso los nombres? Y ahí está Brock. No veo nada porque tengo los ojos cerrados. ¡Ah! Y Pokémon Master X que es el otro juego para celular. ¡Master X! Los que lo juegan les mandan. ¡Nuevos maestros! Va a llegar Red y... Que no sé si no estaba Red o cuál fue el anuncio pero se veía más mal. Según Panda Kawaii que es la única persona que conozco que lo juega este sí no estaba pero... Ya va a estar. Mira la habían anunciado hace... Hace un chingo pero ahora ya va a estar. Este... Como cuando eres Street Fighter y no está Ryu día uno. Y en Pokémon Unite va a entrar Larry la langosta. Este... Ya va a llegar pronto. ¡Oh! ¡Qué macizo! ¡Qué macizo! ¡Está bien cabrón ese bato! ¡Está súper mamadísimo! Y aparte su habilidad está rotísima porque como que manda a todos a la verga. Y además también cuando encesta que es como ¡Holoverro! ¡Ah! De hecho aparte creo que puede agarrar enemigos sin cargarlos y mandarlos hasta la chingada. ¡Ajá! Desde Jupa todo se puso loco güey así yo usando yo dando sentones con mi Snorlax y mi traje de bebé. El Pikachu ahí como de güey. ¡No mames! ¡Mira! ¡Pica en esto! Eso fue como la mitad del direct la verdad nada porque creo que no habían anuncios nuevos era como pues ok los anuncios dominicales y luego tuvimos la carnita información sobre Pokémon. Ya sabemos cómo se va a llamar la región la región ibérica de Pokémon. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay yo creo que me iban a decir ustedes. Yo lo buscaría pero acuérdense que si abro Google todo se rompe pero ya tenemos nombre ya tenemos mapa el mapa se ve bonito. Está padre si es la pronuncia de la ibérica ya tenemos los nombres de Paldea se llama Paldea 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 No mames ¿Por qué me lo recordaste? Lo voy a tener pegado todo el puto día Muy bien Ciudadanón Ah bien eso es eso en ese juego de Pokémon los de la escuela naranja van a ser de escuela pública los de escuela azulita van a ser lazayistas seguramente guau ese fue un ataque doble este yo sé que la uva fue algo relevante la importación de uva en Asia porque muchos con el nombre chino que tienen para Portugal tiene que ver con uvas y naranjas crecen en España por un documental de este señor Torbe entonces ahí platicaban sobre las naranjas para todos que ubican a este documentarista pues ahí estaba y este pues ya tenemos esos datos se ve que va a estar bueno hay mucha cosa que desempacar del tráiler pero a ver en opiniones generales así ¿qué les pareció? se le aumentó su curiosidad dijeron no esto como que si me perdió ¿qué les pareció Xenomenoi 2? a ver David empieza no sé es que siento que Mario tiene algo que decir Mario está buscando a mí me gustó fíjate me gustó bastante el tráiler me llamó mucho la atención todas estas bueno esto de que podamos jugar los cuatro mundo abierto y que te digan que ahora sí va a ser totalmente mundo abierto que no hay un orden de gimnasios no sé cómo va a funcionar o sea cómo va a ser cómo vas a saber cuál es fácil o sea con cuál voy a con cuál voy a llegar con mi pinche dinosaurio nivel 10 según yo bueno según yo no según Javi que me y tiene sentido que a lo mejor los jefes de gimnasio se van ajá dependiendo por desgracia te piché esa idea David y me sentí feo porque en cuanto te la piché vi que no va a ser el caso o sea a pesar de que puedes ir al gimnasio que quieras sin ningún orden si hay como un orden progresivo como que hay una ruta no es que haya una ruta sino que naturalmente en tu ciclo de juego vas a encontrar algunos gimnasios antes que otros pero o sea si hay un gimnasio que es más fácil y otro que es el más difícil pero tú puedes visitarlos cuando quieras nada te detiene pero si hay si está el pendejín que tiene como a dos pokémones o el que tiene nivel bajo y está un güey que si tiene tal yo me imagino que vas a llegar llegas al principio con tu pinche fue coco y tu lechonk si versus el pinche este dragonite y a la kazam y así ajá o sea yo creo que lo principal aquí es que no te van a frenar como antes que era de oh no ni madres esa ruta no la vas a pasar si no tienes esta medalla pues es raro porque también por la misma naturaleza rpg de pokémon donde encuentras pokémon de mejor nivel o sea es que la comparativa de un tiempo para acá como que la hago más con xenoblade que ves a los monstruitos ahí repartidos en el overworld y que ves monstruos de nivel 4 y al ladito está su compadre de nivel 40 ahí pues tú ya dices ah ok al de nivel 4 lo puedo atrapar al de nivel 40 pues ni con chochos también en arceus que también este al principio del juego podías ver a rapidash nivel 40 50 y pues podías hacer lo que tú quisieras hacerle pero pues ya ahora sí que rapidash iba a decir si si se iba a dejar o no y también pasaba en galar que te encontrabas como pokémones bien cabrones que era como no pues ese lo tengo que evitar que salían de la nada entonces yo creo que esa va a ser la dinámica como de vas a encontrar en las mismas regiones como que debes de evitarlos a los que son los más grandes y ir a correr a tu nivel en lo que vas leveleando pero sí o sea me gustaba más la idea como yo te la había puesto que es que en el en este anime de pokémon legends este había un momento en el que llega este red va con brock y le dice esta es tu primera medalla si ok como es tu primera medalla solo voy a usar dos pokémones entonces como de ah ok o sea como que en este mundo no es que brock sea el wey más pendejo de la vida y quien le dio un gimnasio este wey sino que el wey está siendo chido contigo porque estás meco eso tendría mucho sentido ¿no? eso tiene más sentido como que el teniente tienen que estar en tercera tercera medalla lo destruyes con tu pikachu de mierda porque sabes cavar wey y es como ah bueno pero no son putonics porque vales verga tiene sentido eso de que ah ok como es tu primera medalla voy a usar estos pero si fuera ya tu última medalla usar estos y eso lo hubieran implementado en el juego y eso me hubiera gustado tendría sentido también hasta narrativo ajá ajá yo creo que la gente que hace estos juegos es estupendible bueno pero tengo mucha curiosidad como va a funcionar eso pero me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención de esto de que puedes jugar con 4 todavía quiero saber cómo va a ser el gameplay porque todavía no enseñan bien eso de los pokémon no sé si ya en algún otro cómo se van a atrapar si se van a poder atrapar como en Arceus va a ser igual corte corte yo también tengo todavía tengo esperanzas de que nos den algo nuevo algo fresco y algo más como Arceus pero ya lo viviremos en algún punto hasta ahorita tiene total y completamente la atención no como escudo y espada esos no me gustaron de ese lunes a mí sí también los ticearon chido yo también estaba excitado con espada y escudo pero ya en el papel si es como que ya hemos hablado de él no le hemos de escudo y espada porque ya lo hemos tocado en su momento tengo una pregunta ¿va a tener pos? no no de hecho como lo hicieron a manera porque se oye un narrador y los vatos están hablando hay un textito que dice esto no es reflejado de que haya voz en los juegos que sigue siendo una mamada pero está bien porque la voz que le habían puesto está culerísima está culerísima yo espero que para eso no lo van a traducir a español latino ya es un gran avance eso es un gran avance yo quiero no más látigo para Tail Whip Tail Whip es látigo claro que no quiero que diga movimiento de cola colitas porque es eso mucha gente leía este latigazo de esas no mames lo voy a noquear con esto el latigo sepa wey ajá wey el latigo sepa y de repente ves a tu pokemon twerkeando ciek bajando la defensa moviendo el culo pikachu basta pikachu tira las defensas de ese galán oh sí muévete más muévete más oh eh sí yo Yo también eh pero hay cosas que sí vale la pena todavía recalcar porque dijeron palabras clave este va a ser el primer juego de mundo abierto en la saga de Pokémon eso para mí tiene muchas implicaciones, porque Arceus no lo vendieron como mundo abierto, lo vendieron como ecosistemas separados el hecho de que me lo estén vendiendo como mundo abierto a mí me hace pensar directamente en un Breath of the Wild y quiero ver qué tan cierto es eso que puedas llegar a un pueblo y que no haya loadings, que puedas salir de ellos, que justamente como puedes jugar con cuatro amigos que puedas vivir esa aventura completa con cuatro amigos y que no sea nada más un gimmick como de que, no, 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 la aventura en solitario la tienes que terminar ya cuando puedas nada más en esta zona puedes estar con tus amigos en moto. O solo misiones ¿no? Ajá, solamente misioncitas para irse de ride y ya, o sea que nada, si hay un coso chistoso, anecdótico y ya o sea, sí estoy pensando como que si eso es cierto estaríamos hablando de una mecánica súper brutal, que quién sabe cómo haya logrado este Pokémon Company en este corto tiempo pero a mí me dijeron primer juego de Pokémon de mundo abierto y puedes jugar con otros tres compas yo me imagino que puedo vivir la aventura completa y que no va a haber loading times y que también el mapa lo podemos abarcar los cuatro completo que también era lo de este espada y escudo que sí podía jugar con una persona y que se dieran en su bici y todo eso pero solamente en la parte que era mundo abierto o sea, en las rutas no en los gimnasios no sí, pero eso era interacción cero en ese juego o sea, la única manera que interactuabas con alguien era cuando se acercaban y para parte del sistema yo me acuerdo que era horroroso pero nada más era para hacer raids que aquí regresa el sistema de las raids un poquito diferente pero ahora son Pokémones cristalizados no, no, bueno eso es otra cosa o sea, sí, sí está eso pero raids me refiero cuando van todos tipo Pokémon GO que te juntas entre varios para madrarte sí, pero aquí en vez de que sea el Pokémon dinamaxado va a ser un Pokémon que es un pasado poderoso sí que aquí es como el sistema que está reemplazando el sistema del dinamax claro este, parece que yo creo que yo ya llegué como la conclusión de que Pokémon simplemente como que cada cierta generación tiene un nuevo gimmick para darle un spin nuevo al combate que de hecho ya viendo mecánicamente está interesante lo que este hace pero generalmente a mí no me gusta visualmente cómo se ve este a mí tampoco me gustaron los Pokémon cristalitos ahorita podemos porque les ponen un pinche florero pinche tortícoli porque siento que solamente fueran todavía cristalizados así padres pero es que les ponen pinche ah, o sea mecánicamente se me hace interesante visualmente no se me ha sentido le sale un pinche sirio de iglesia en la cabeza así, o sea y es cuando lo ve y digo ah, no, es que pedo con esto no sé, está raro pero pues habrá que ver tal vez y igual en la práctica es divertido usarlo o bueno se ve que le va a dar un chingo de profundidad al combate pero ahorita por ejemplo se supone que en esta mecánica antes por ejemplo el Dinamax era tu Pokémon se hace más grande y nada más se guste y si es uno de los favoritos de Game Freak recibe como un nuevo diseño que Charizard se vuelve dragón y es como wow, gracias por hacerlo dragón este o la práctica se hacía como el tanque más cabrón de la vida este entonces en general así es así es como funcionaba el Dinamax el cristal el tetacristaliza está rarísimo el nombre es un trabalenguas esa madre pero la tetacristalización 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 lo que hace es que tus Pokémones pueden tener por ejemplo digamos Fuecoco Fuecoco tiene la tetacristalización de fuego entonces cuando él sale se supone que todos sus movimientos tipo fuego se van a bustear igual que sus que sus fortalezas que estén relacionadas a que sea tipo fuego pero también puede ser que esa tetacristalización digamos que tu Fuecoco tiene la tetacristalización de agua entonces lo que eso podría ser es que bueno no sé no de agua de siniestro entonces si tiene la tetacristalización siniestra y él tiene no sé mordisco mordisco va a tener un boost entonces puedes tener como ciertas tetacristalizaciones que te ayuden como con otros tipos que normalmente un Pokémon no tendría mecánicamente está cool visualmente está como que el diseño no me late y no me late que la única diferencia es que le sale un chipote raro y entonces claro aparecen llaveros todos entonces como y seguro va a haber llaveros de esas mamadas en el show deberíamos de poner de decir cuáles son nuestras dinámicas más divertidas las que nos estaría padre sí sí es como de todas las franquicias estaría para el de la próxima semana lo hablamos sí 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 este otra cosa que por ejemplo ya viéndolo así me gusta porque cuando dijeron que pueden hay como tres historias que dicen es de que una es la clásica de hay que vencer esto pero me gustó que no mencionan las otras dos eso me da fe de que tal vez las otras dos estén como porque pueden haber dicho de ah si esto trata sobre vencer al equipo rocket de esta generación y esto sobre un legendario no hay equipo rocket de la generación hasta ahorita que yo sepa ¿verdad? hay hints en el trailer pero no han dicho nada no se ha presentado como en el otro al rival a los profes hasta el profe de educación física pero no los presentaron entonces me da esperanzas de que oye tal vez le quieran meter algo hay un motivo por el que no te queremos contar la historia y es que no te queremos spoilear o lo estamos guardando para después pero como que me da esperanzas como de ah va a estar padre como ver las nuevas historias como tener como esta onda se me hace interesante de cierto modo no se como sentirme definitivamente con que los legendarios sean como que se sienten nerfeados al verse así no se sienten tan cabrones como pueden ser porque en la portada decías no mames seguro al final el dragón este se va a comer un no se quien y luego ya es una motoneta desde el principio exacto y si se ve bien raro porque yo si tenía como esta idea de que van a tener algo que ver con el tiempo porque el hecho de que una temática sea futurista y la otra antigua a ver que parece que tienen algo interesante pero pues son monturas son las monturas de Arceus porque de hecho las escenas que eso se ve mejor porque no me gustaba en Arceus como cambiaba o sea mecánicamente está chido como cambiaba instantáneamente dependiendo de la situación pero no se sentía orgánico aquí se ve pero se te ha quitado un poquito el suspension ¿no? sí pero aquí me gusta más ver que abo en el mismo como que saca sus alitas o que está chido eso porque no se ve tan raro como hacer el cambio de pokebola que sea el otro men pero pues igual no estoy como no me gusta tanto que el legendario en turno le pasa eso mi teoría es que lo que podría pasar es que tal vez estos legendarios le puede pasar como el que salía en el DLC de Galar que era este el osito que luego después de toda la aventura se vuelve un wey bien cabrón pues podría ser que sea eso pero aún así no creo porque perderías tu montura entonces no sé qué onda con eso es como digo igual a lo mejor es como en Arceus si querías tener un pokemon como el de tu montura tenías que ir a atraparlo pero es que entonces ya no es legendario es que está raro o sea siempre como que esta mecánica la vi en pokemon omega en el remake donde podías te daban a latios o a latias desde el inicio y te volabas con ellos latios no se transforma en una moto pero volabas bien chido con ellos pues un jet ese wey estoy chido estaba verga estaba verga tu pinche moto transformer pokemon así está bien vergas uno de ellos saca pinche fuego por las patas o sea el rojo tiene llantas y no rueda ese wey si se vio bien meco como de todavía no evoluciona sus llantas y al otro le sale fuego por el occipucio si no no el violeta yo creo que hicieron más chido el del violeta porque normalmente siempre se vende más el primer cuando dicen escudo sword and shield sword es el que se vende más siempre hay un color frío y un color cálido y yo voy a escoger rojo porque siempre lo voy campechaneando voy cálido frío cálido frío cálido frío yo siempre estoy con mi hermano a mí ver sus patitas me refiero dije no ay pues sus patitas están bien bonitas pero si se ve más cabrón miraidón miraidón se ve más chingón que por cierto no me habría dado cuenta que coraidón y miraidón yo nada más vi la parte de que en japoneses es como dragón del futuro dragón del pasado no pero también en inglés raid porque es un raid raid ajá que entonces ya dije ah que pendejo ahí estaba y no lo vi no lo vi wow y nada se ve padre yo creo que va a haber mucha dinámica en eso se ve que el enfoque principal del juego es jugar entre varios y jugar la campaña entonces tal vez yo la neta oí a David y dije no wey el truco para disfrutar Pokémon es no esperar nada este pero por el énfasis que está teniendo parece que esa es la dirección entonces la verdad yo vi el trailer y dije ok ok o sea a lo mejor no para vivir la historia con tus compas pero si para vivir cosas interesantes no exacto o sea no solo hacer como pendejaditas así que que te atrapen como nos atrapó Warseus y que no sea un juego olvidable como lo fue Squid y Espada y también este híjole este o sea armar armar una tarde de vamos a hacer Shiny Hunting con tus amigos estaría verdísimo estaría padre y yo sé que el último DLC de Squid y Espada tengo parecido sigo metiéndole ahí este especulación para que me duela si no o sea yo sé que en Squid y Espada en el último DLC si había una mecánica para ir a hacer cacería de legendarios y Shiny Hunting que estaba padre pero aún así pues para empezar nadie más que yo se compró el DLC completo entonces ahí me la pelé porque pues niante no perdí nada porque no lo he jugado porque perdí mi mi stock hay que jugarlo mi avance mi objetivo es poder llegar a noviembre con por lo menos con una partida terminada de todos los Pokémon que ya valieron verga eso incluye Diamante Brillante y Perla Reluciente y Let's Go Pikachu y Let's Go Pikachu pero Splatoon 3 el cabrón me hizo un meme y yo no sé cómo está el suyo el suyo tiene un pergamino de juegos yo tengo un pergamino de juegos me acabo de comprar Resident Evil 1 wey ya vaya sale ay no que horror ya no ni me digas pobre Shifu y Estrella andan ahí como ya que horas me vas a comprar viejo pedorro y yo que horas y yo que horas puto no deja la mitad mi 100% de Elden Ring porque porque me puse a jugar Sinoblade pero Elden Ring lo acabaste no 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 todavía no lo acabo lo estoy haciendo 100% la historia no lo acabo hasta que tenga el 100% exacto no lo voy a acabar hasta tener el 100% pero el descanso me sirvió porque también este era para no saturarme y además ese wey es un juego que si es como a ver vamos a avanzar tantito unas más morras pero si si son juegos muy demandantes y a ver como a ver si lo voy a avanzarlo ojalá si fuera con mi tesis verdad exacto la verdad es que el juego si me tiene emocionado y me tiene más emocionado pensar las cartas que van a salir de este juego delicia así ahí van como o sea es el juego más 3000 pesos en cartas yo los voy a dejar aquí nada más con el cliffhanger porque este tema se iba a dar para más como bien lo dijo Mario y tengo ganas de leer un par de comentarios la neta uff va 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 quieren saber más de Pokémon nos van a tener que ver la próxima semana viejos pedorros hubo bastante ahora si se descosieron creo que de los más descosidos fue ahora Patricio y Paolo me parece ya no nos ve Martín no 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 si pero ya comentó menos ya comentó menos si ya 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 le echamos que enojar porque porque le dijimos lo de su logro de todos modos dejó un comentario este y descifrable para que no pongamos lo del logro a ver vamos a ese pivo que pentejo vamos a ver este ordenar por más recientes primer ya ven los últimos serán los primeros dice Paolo hasta ustedes hasta ustedes saben como que como un poquito más de lo que debería a mi edad 17 por si se lo preguntan los cumpleaños de agosto por si alguien me quiere regalar algo mi madre con nuestra amistad basta y sobra se da vamos a ver criticar a mi cachorra no nos cumpleaños muchas felicidades 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 el día en que tú naciste nacieron todas las flores tantas flores si es cierto wow feliz cumpleaños paulito gracias por y por escribir biblias ahora compártelos a sus a tus amigos ya perdón dicen dicen que la actriz de San América Chávez es de Acapulco no sé si sea mentira o sea verdad pero un acapulqueño me dijo que la conocía o algo así más o menos ese es el tipo de mamadas que diría un acapulqueño yo la topaba ella vendía pastas aquí vendía donas me vendía donas ¿qué opinan de la dona en playa? ¿se les antoja? ¿cuál dona en playa? o sea depende señor ¿de cuál dona está hablando? no o sea de que hay gente que pasa con pues con vendiendo donas no güey yo digo que la dona no está rica en playa no 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 o sea la playa es mariscos del día güey que hayan agarrado una joli o una cerveza una pacífica y una cerveza una pacífica una pacífica amigos 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 de la playa si venden donas no vendan donas cambien el giro una corona porque está científicamente comprobado que la corona sea el mejor que nadie sí cierto está rarísimo David yo no sé cómo pero aparentemente la pero eso es una teoría pero eso solo es una teoría una teoría jugona luego dice Paolo se disculpa por lo de la otra vez perdónenme es que en ese momento yo creía que estaban en vivo en Twitch aún así no es razón para meterte Paolo yo me confundí porque dije ahora no me llegó la notificación y al ver que los vi entendí que estaban en el podcast lo estaban grabando ahorita que vi la escena me da cringe perdónenme esta no pasa definitivamente no tengo remedio por eso no lo editamos Paolo para que vivieras ese cringe me siento feliz por haber salido en un fragmento en el podcast cuando el señor Blue ha hecho algo es cuando dices no si estuvo cabrón me dice sabes disculpas pero me dio risa porque el Javi como que si se amputó por haberlo interrumpido y si a Javi nadie lo interrumpe amigo no es que me haya amputado o que me haya interrumpido es que yo sabía que algún día lo pasé cuando alguien dijo no hay que meter aquí bueno mira dijimos que íbamos a ponerle contraseña y no le pusimos contraseña hoy tampoco es que estamos muy necos es nuestra culpa genuinamente es nuestra culpa tíos jugando videojuegos el podcast el último dice soy como el típico confianzudo que salió al presidente con un chocadas y si lo eres si nos dice Phil Barrera cuando Javi por accidente como que se le fue la voz en un segmento estuve muy emocionado ese era más bien un gallo Claudio oye oye es en vivo es en vivo Dalia dice bueno nos da la aprobación Laksh no dice el ram de Javi es del mismo momento así es el mismo el mismo tiempo es el mismo el fenomenoide según de Javi pero no lo caché no lo cachaste y si estuvo estuvo muy intenso ahora estuvo muy intenso si estuvo bueno muy mal que no lo cacharon es un buen fenomenoide cuando ni la fenomenoide fenomenoide oficial fenomenoide si la fenomenoide se le fue si Arturo dice yo también soy fan del combo no me imaginas hace un rato luego me subo de nuevo luego me subo de nuevo like si te da floje del crimen ah si bicho mario ese sí fue un comentario sonora grill que floje era el crimen wey loco a veces wey estaba pasando así como por la raza a alguien lo robaron y o sea super guoba wey Wolverine Origins la peli no está tan mal el juego nunca lo jugué el juego está increíble no mames la peli si está malita pero sale Willa ya salía Wolverine Papucho pero de ahí en fuera no había nada no había mucho rescatable pobre Ben Affleck no hasta donde sé si es neta lo del contrato en oficial acá lo interesante es como comprobarían si sí compro o no pues que ya se queja o no o si dice caja el más puro estilo de dinosaurios necesitamos otra gamora creo que necesitaremos otra gamora el último dice uff me cago me cago si sale Wesley Snipes de Blade de Blade él era él era el personaje del Blade de los 90 si si ay que buenos posdata no mames Javi la primera de Garfield si está chida a mí no me a mí no me convenció Bill Murray la neta la voz de Garfield no puede quedar así su humor no quedó el actor de Eddie el actor de Odie estuvo chido pero ay en español era era este actor famosón cómico musical no no ay cabrón Jorge Falcón ay cabrón si lo conocen Garfield película doblaje ese se lo consigo Adrián Uribe ah no ma a poco Adrián Uribe era Andrew Garfield si si no Daniel estamos hablando de Garfield la película ah ya y yo guácala guácala yo estoy hablando de Garfield el gatito no no estuvieron buenas de hecho la primera me gustó todavía menos que no yo Garfield Garfield de personas no la vi de Andrew Garfield de Andrew Garfield pero de Andrew Garfield la segunda me gustó por lo de por lo de mira todas esas películas se salvan por la la relación entre Andrew Garfield y esta y esta y esta Amazon pero en general las películas no como que querían hacer algo con los papás de que eran espías y jamás están muy concentrados en querer ser un universo cinemático que se les olvidó como el momento y a pesar de que tienen escenas muy bonitas si yo siento que si le faltó le faltó mucha cosa le faltó mucha cosa y creo que esos fueron todos los comentarios si muchas gracias muchas gracias gentecita recuerden ver compartir comentar likear todo es gratis todo se agradece nos ayuda un buen síguenos en Twitch en la El Morado el Morado síganos en la negra la Tik Tok así que es la negra síganos en la negra síganos en la negra en la roja síganos en Tik Tok los muy buenos como Javi próximamente en la azul estamos en estamos en pláticas con el Alex Marín para abrir xenomenoide en el YouTube azul entonces arriba la esperanza abuelita híjole nos vemos en el siguiente esceno show donde tal vez y solo tal vez logremos atraparlos a todos y si no lo hacemos por lo menos que atraparemos el복 achamón como el Sad llegar achamón el Sad mon Pokémon todo preguntect ¿no se travaillan? en tu